encontraron según ellos la manera de tumbar la reforma judicial aún puede revertirse dice Miguel Alfonso Mesa consultor en litigio estratégico anticorrupción cada vez salen más expertos en la materia debemos activar todas las estrategias litigio, territorio y redes tenemos los amparos estamos en la calle para construir organización comunitaria y en redes está el Change México que llevaremos a la Suprema Corte, están levantando están haciendo esta petición de firmas en Change como le llaman, el famoso Change ORG, amigos, en el que están pidiendo, imagínense para tumbar la reforma, ¿sabe cuántas firmas se están pidiendo amigos, según ellos, con cuánto están del otro lado y ya con esto tumbarían la reforma? son una burla ¿2.500 firmas? ¿2.500 firmas? ¿ya para tumbar la reforma? ajá esto es absurdo ¿cómo van a poder con 2.500 firmas poder tumbar la reforma de la voluntad de más de 36 millones de mexicanos? son ridículos y payasos farsantes ahora yo quisiera ver pues es bien fácil con los trabajadores la familia y con toda esta red que hay de corruptela dentro del Poder Judicial claro que les van a hacer y van a sacar este argumento de decir ya lo conseguimos el pueblo no quiere la reforma hazme el bendito favor ¿2.500 firmas? ¿usted no quiere la reforma al Poder Judicial? es una buena pregunta hermano ahora esto nos lleva más allá porque miren ahora le han llamado la mal llamada reforma judicial de Morena afectará más de 12.000 familias muchas de ellas mujeres trabajadoras de la justicia secretarias administrativas proyectistas y asesoras quienes serán enviadas a la calle nah esta es una mentira y esta es la narrativa y cómo se han encargado de difundir esto sabemos que esto no va a afectar a los trabajadores a la gente de abajo no le va a afectar porque siguen con este discurso mal informando a ver estamos hablando de 12.000 familias imagínese 12.000 familias vamos a hacerlo en vivo ahí te va 12.000 familias échale 12.000 ahí está 12.000 Simón 12.000 ¿cuántos por cuántos integrantes te gusta cada cada familia? dos menores mamá papá cuatro cuatro por familia vamos a ponerle tres que algunos estén divorciados tres una media de tres de tres integrantes por tres mamá dos hijos o papá dos hijos por tres son 36.000 36.000 amigos 36.000 personas ¿sabe lo que representaría de manera real? si 36.000 personas se fueran a quedar sin el sustento el país estuviera inundado en este momento de 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 esta queja llamémosle así de 36.000 personas haciendo el revuelo sin embargo son un grupo chiquito la enfermera los ministros que traen estos grupos políticos haciendo esta grilla política a nivel nacional nada más si no no es el ruido que se escucha en todo el país digo si fueran 36.000 a lo mejor sería un grupo como dices más fuerte más poderoso que estuvieran inconformes con esto pero esa no es la realidad acabamos de sacar los números ahí está y Pitágoras no miente no 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 ahora dice la reforma judicial propuesta ha recibido numerosas críticas y se ha presentado varias acciones legales y amparos en contra de la misma a través de este llamado buscamos reunir firmas y apoyo para la presentación de una mi amicus curiae que sume el respaldo de la sociedad a estas acciones legales a ver si 2.500 firmas eso no suma ahora la narrativa o la justificación para ellos es que obviamente están este que porque que porque morena se está colgando de los 36 millones de votos para presidenta para presidentes municipales para diputados para senadores pero no para la reforma al poder judicial porque ellos dicen si 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 está bien que la presidenta haya tenido 36 millones de votos pero cuando yo voté o sea hasta aceptan que votaron por claudia cuando yo voté ahí no decía que iban a cambiar la reforma que vota usted porque cambien porque apliquen la reforma al poder judicial si tallan este churro pero bueno todos sabíamos que si nos subíamos en el barco era precisamente para esto y bueno restale que estas personas que no sabían que votando por morena iban a hacerlo de la reforma que hagan una encuesta entonces y te apuesto que de los 36 o más de 36 millones sería una minoría la que no estuviera de acuerdo con esto si votaron por morena y si le dieron el voto a favor de morena precisamente era por el famoso plan C que incluía este cambio y esta reforma judicial para que nos hacemos tontos y ahora vengan a darse golpes de pecho que no sabía y que y que esto no era así ahora mire ahí está mensaje para los flojonazos magistrada valiente ojo pone en su lugar a los flojonazos es la magistrada de Mexicali que puso en su lugar a los porros del poder judicial después del comunicado emitido por el consejo de la judicatura esta valiente magistrada les exige a sus subordinados que trabajen o los sanciona probablemente tengan una suspensión bueno no no 52 mil ok si si ustedes no se les han afectado todavía y yo pienso que no se les va a afectar porque estén en la constitución y si se les llegara a afectar esa ley secundaria tendrían el apar ahora yo entiendo que ustedes están aquí porque quieren que yo me sume al paro y que yo diga no voy a levantar actas y que yo diga abiertamente voy a violar la ley voy a violar la constitución para no 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 pongan palabras bueno tampoco pongan palabras en las mías yo no he dicho que voy a sancionar a nadie yo lo que dije fue creo que debemos regresar a trabajar cada quien tiene el derecho de decidir conforme a sus convicciones si se quiere presentar o no pero hay consecuencias y no se presentan si pero esas consecuencias no las inventé yo no me pueden pedir que me comprometa a violar la ley a él le está pidiendo eso me están diciendo que me comprometa a no iniciar procedimiento a no iniciar procedimiento no lo requieren si no se lo requieren personalmente nunca me lo van a requerir eso no lo sabe usted bueno bueno en términos de ley no sería no está previsto en la ley que el consejo requiera un titular para que cumpla con sus obligaciones legales eso no está previsto en la ley tampoco está previsto desde bueno si está previsto no saben ni lo que dicen así como dicen una cosa dicen otra más más como esta jueza que los ponga a trabajar y es que si ya lo dijo y ya lo dijeron y está estipulado en la constitución que se pongan a trabajar es que sabes que me da coraje que ya ya se les hizo un mal vicio esto no trabajo me pagan la sigo haciendo de emoción cada que quiero ya no se puede es inevitable esto que está pasando sus mentiras y las narrativas que sacan de decir que ahora con las 2500 firmas van a poder hacer el paro de la reforma al poder judicial es absurdo y tonto si ahora fíjate chequen este video amigos si ahí está Norma Piña mire aplausos y toda la gente que está ahí la están utilizando esta imagen vean nada más Norma Piña se ganó el cariño respeto y el apoyo no sólo de sus compañeros del poder judicial sino también todos los mexicanos por favor en la Suprema Corte tenemos mucha presidenta compartan para que el pueblo de México sepa ay ustedes también ayúdenos a compartir esta imagen y díganos si está a favor y si de verdad Norma Piña ya es de su preferencia si es de su agrado si tiene el cariño y el apoyo de usted con todas estas cochinadas que hace de verdad esta piña rapiñela ahora recuerda usted mire se lo voy a poner en pantalla no sé si recuerda usted este rostro quien es ese me olvidó recuerda usted este rostro si usted pensó que el PRD se había acabado estaba en una total equivocación relegados por Nora Arias los chuchos buscan el control del PRD de Omar Ortega en el Estado de México el PRD yo pensé que ya no existía como muchos de ustedes y no vivía en el total en total equivocación por eso le digo es importante yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que presentemos por ejemplo como en Lili Tess pero mire yo dije ya se acabó Jesús Zambrano todos estos de los chuchos adiós el PRD ya se acabó y cual mientras nosotros estábamos acá que si Norma Piña que si resulta que el PRD tiene el registro en 13 escúchelo bien en la mitad del país todavía como partido político y le toca todavía un billetal millonario de presupuesto para el siguiente año no 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 podemos con esto si yo también estaba igual que yo sea igual que muchos de ustedes pensé que el PRD ya por fin habíamos terminado y aquí está como el ave fénix salió de las cenizas chucho y va a recibir todavía un billuyo del pueblo mexicano ajá por eso el vato va a buscar mi querido cremas hermosa familia quedarse con el PRD en el estado de México porque es el que mire es el que deja más presupuesto tiene Jesús Zambrano y Ángel Ávila otro de sus textos servidos de sus gatilleros dentro del PRD a través de Agustín Barrera Soriano están buscando esta presión para que Héctor Bautista le entregue el Sol Azteca en el Edomex esta interminable agonía del PRD a nivel nacional tras perder el registro sí a nivel nacional ahora luego de querer para citar la dirigencia de la Ciudad de México esta tribu de los chuchos está buscando tomar el control de esta dirigencia del Sol Azteca en el estado de México que mantiene su registro como partido local ¿qué pasó aquí? la dirigente Nora Arias despachó de los restos del PRDismo en la capital del país tanto a Jesús Zambrano como al mismo Ángel Ávila Romero ¿por qué? pues obviamente les dijo hey los voy a procesar penalmente porque no pagaron la nómina en Ciudad de México los chuchos mandaron su operación al estado de México sin el visto bueno de Omar Ortega o sea se andan brincando sí ellos se sienten dueños y amos andan brincando como por ahí dicen esto está delicadón mi querido pueblo sí porque aparte los chuchos han insistido en tomar el estado pese a la resistencia de Héctor Bautista el PRDista cuya presencia es la de un cacique a nivel estatal de acuerdo con el Instituto Electoral de México desde el primero de noviembre tendrá 60 días para elegir a su órgano de dirección mexiquense y ahí es donde Jesús Zambrano quiere entrarle y levantar la mano más bien ya la levantó ya se está metiendo de más pero digo ahí está presente no y fíjese por eso le decía es bien importante no perderse nada de todo esto y no es que uno esté haciéndoles el caldo gordo más bien es como van operando porque al final del día bueno pues ahí tienen todo este presupuesto que van a seguir moviendo es importante para que usted esté bien enterado y esté informado de lo que está pasando porque vean este cochinero solamente lo hacen por el interés como bien dices bueno si tiene todavía tres estados como registro de partido local pues le toca un billete y te das cuenta que qué es lo que buscan ellos seguir viviendo del pueblo es que no saben hacer otra cosa 13 estados casi la mitad del país todavía tienen al PRD sorprendente me acabo de sorprender esa es una información que no tenía pero bueno pues para eso tiene este espacio para que también usted esté bien entrado y como dicen es que les hagamos el caldo gordo a estas gallinas flacas pero es importante tener este dato si claro o sea voy a checarme para la siguiente a ver si ya le tengo el dato me imagino que han de haber presentado la porque ya viene si el presupuesto se va a buscar el presupuesto el famoso ya este presupuesto de egresos de la federación hay que ver cuánto le toca al INE cuánto le toca a los partidos políticos pero te aseguro que es una cantidad millonaria lo interesante es que va a aparecer todo el PRD en la lista y va a tener ahí su lana su billetote por eso los chuchos dicen a nivel nacional nos quedamos sin nada pues está bien pero hay que rascarle hay que rascarle a lo local 13 3 estados cuánto o sea imagínate jodido jodido un milloncito mucho más un milloncito por esto son 13 millones que diga que diga Jesús Zambrano y el otro el diezmo papi 10% nomás un millón 300 mil sin hacer absolutamente nada no 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 quieres mucho más estamos dándole un ejemplo en números reales para que usted más o menos se dé una idea de cómo se maneja y cómo se mueve esto y por qué Jesús Zambrano está tan interesado de quedarse como líder aunque sea a nivel local pues de todo le toca una la nota sin hacer absolutamente nada yo que quisiera un millón 300 es muy plurito para este pasar la navidad mira el INE está más o menos proyectando para el 2025 27 mil millones de pesos saca 27 mil millones de pesos 27 mil millones no en el 2025 mire en el 2025 más o menos el pan el pan el pan doscientos treinta y cuatro millones de pesos obviamente este no 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 es una lana es un mundo de dinero obviamente este esta lana que estamos manejando es a nivel nacional habría que ver cuánto les toca a nivel a nivel estatal pero lo que fue el año 2024 el año 2024 al PRD le tocó cuatrocientos setenta y dos millones de pesos al PRD imagínate cuatrocientos setenta y dos millones de pesos en el 2024 entonces ahora sí no tienen el registro nacional ya si no serían los cuatrocientos millones pero imagínate nada más que fueran cuarenta millones pero es que hay un doble presupuesto el federal por ser partido nacional pero también el local en cada entidad entonces amigos no andan de parranda más bien no andan tan perdidillos no 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 pero bueno damitas caballeros cuáles sus comentarios se lo voy a agradecer muchísimo en la cajita de las opiniones